La ley de cupo laboral trans, obviamente que no alcanza. El 1% o el 2% en la planta pública no alcanza. Tiene un valor importante, da puestos de trabajo, tiene un valor simbólico, pero tiene que ser una ley integral. Tenemos que tomar la mejor de cada una de las leyes para tener una política pública que acompañe la escolaridad de las niñas trans, que acompañe a las familias, acompañe a las familias para sostener estos procesos y también para intervenir sobre las familias. Sabemos que las familias también violan los derechos humanos y que el Estado debe intervenir en lo privado. Sabemos las feministas que los personales políticos y los privados es responsabilidad. El control de los derechos a través de la vida privada es responsabilidad del Estado.